¿Qué es la ampliación de cobertura en Cali? La fiscalía, porque nosotros no somos jueces, que nos ayuda a investigar para poder individualizar a las personas que están cogiendo la plata de la calidad de la educación de los niños para sus bolsillos. Además, asegura que el ministerio tiene ubicados a quienes convirtieron la educación en Cali en un negocio. Yo creo que hay un triángulo de corrupción que tiene que ver incluso con gente que puede estar en la secretaría, con políticos y con externos que son los que están prestando ese servicio. Y es que los 68 colegios que no se les renovó el contrato tenían una pésima calificación. Los colegios que salieron son colegios que tienen calificación 1 y 2, es decir, terrible. Nosotros no podemos permitir que nuestros niños estén viendo esos colegios. Por ahora, en el sistema educativo se invertirán 300 mil millones de pesos en colegios que cumplan con los estándares de calidad, inversión que va de la mano con el transporte para los menores. O estamos teniendo la opción ya esta semana, por ejemplo, en Agua Blanca, para que puedan estar en ampliación de cobertura, pero los que están por encima del percentil 40. Por último, dice la ministra que la Fiscalía entregará los resultados de esas investigaciones en las próximas horas y que inclusive podría haber capturas.